Bueno, lo primero que tenemos que ver es en qué rango está, para ver cuántos niveles vamos a utilizar. El número es 2,129. Yo veo que en este caso, es el tercer nivel, ¿verdad? Del 400, entonces el límite es el 7,999. Entonces, le damos la pauta que es 2,129, es un número que está en este rango. Entonces utilizo una tabla, ¿sí? 3,000. Ahí, y empezamos. Esta es la clave de todo. Luego detengan esto, pero pueden saber que todo lo que ponga en el tercer nivel, va a ser multiplicado por 400. Todo lo que ponga en el segundo nivel, va a ser multiplicado por 20, y todo lo que va a ser multiplicado por... Entonces, si yo coloco un puntito, que significa 1, ¿verdad? 1 por 400, 400. 1,200. Si yo coloco 2 puntitos, 800. Si yo coloco 3 puntitos, 1,200. Si yo coloco 4 puntitos, 1,600. ¿Verdad, compañero? 4 por 400, ¿verdad? 1,600. Ahora, si yo coloco una línea, que en este caso significa 5. 5 por 400 me da 2,000, ¿verdad? Entonces, ahí está ya representando el número, 2,000. Si colocaría un punto, sería 2,400, pero se pasa. Porque yo quiero representar 2,129, ¿verdad? Se pasa. Entonces, ahora, vamos a utilizar la tabla, o en este caso, el nivel de abajo. Si coloco un punto, ya hemos quedado que es 20. Si coloco dos puntos, 40, 60, 80. Y si coloco una línea, 100, ¿verdad? Porque en el segundo nivel, todo se va a multiplicar por 20. 5 por 20 me da 100. Yo quiero representar, en este caso, 129. Si coloco un puntito, en este caso, este nivel sería 20, ¿verdad? Entonces, aquí tengo representado 120. 5 y 1, 6, 6 por 20, 120. Entonces, aquí ya la suma ya llevo 2,520. Pero yo quiero representar 2,129. ¿Cuánto me hace falta? ¿Alguien nos podría ayudar? 9. 9, ¿verdad? Este 9, lo voy a colocar en el primer nivel. 5, 6, 7, 8 y 9. Y ahí está prácticamente la representación del número 2,129 de numeración mayor. Pregunto, compañeras.